La Baja Loca 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 Coro, 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 Coro Ah no, todo bien no, aguántame, aguántame No importa la actitud Oye, qué lucha peleado Lo que importa son las ganas Acepto Va tu pauma, va tu pauma Y ahora viene Ahora viene un diablo La Baja Loca 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 Los éxitos de Equipo M, Equipo R Y los éxitos, lo más importante Los éxitos De la serie Dos Diablos Este verano Verano es Chilevisión La Baja Loca La Baja Loca La Baja Loca Invitamos a todo el mundo por supuesto a ver el Festival de Villa del Bar por las pantallas de Chilevisión La Baja Loca Que tremendo evento es que tenemos ¡Chindo!